Una por una las conté Fueron diez lágrimas Diez lágrimas que derramé Por ti Cuando supe que te ibas De mi vida Y dejabas Sangrando mi pobre alma herida Una por una yo traté Que no protajarás Pero fue tan grande mi dolor Que no pude más Por cada una tendrás un año de soledad Que serán diez años que pasará Sin mi amor Una por una yo traté Que no protajarás Pero fue tan grande mi dolor Que no pude más